Con estos tenis, todos querrán volver al futuro. Hace casi dos años, Nike dijo que sus tenis hiperadapt se ajustaban solos, de la misma manera en la que Marty M.C.F.L.Y. lo hacía en la exitosa saga, Back to the Future, volver al futuro. Entérate, Ingrid Coronado sorprende con increíble cambio de look no obstante, el precio del modelo rondaba los 720 dólares, que equivalen un poco más de los 14.000 pesos mexicanos por si fuera poco, el stock estuvo limitado a 1.000 unidades, muchísimas personas se quedaron con las ganas de usarlos. Hasta ahora, al parecer, la compañía decidió lanzar nuevamente el modelo, ahora más estilizado, y estarán disponibles a partir del 2019, el modelo Hyperadapt 2.0 será la segunda generación del modelo original y ahora costará cerca de 350 dólares, poco menos de la mitad del anterior y equivale a casi 7.000 pesos mexicanos. Ve ahora, AMLO en el table dance. Hasta aquí llegó la cuarta transformación. La compañía dijo que esperan ofrecerlos a más gente y en especial a deportistas, en especial a los jugadores de baloncesto. Mark Parker, CEO de Nike, dijo que estos formarán parte de una estrategia digital enfocada específicamente a deportistas de alto rendimiento, quienes habían pedido ya los tenis sin agujetas. ¡Suscríbete al canal!